Bueno, feliz una vez más con este trabajo de la reconstrucción, especialmente este sector de Santos Martínez. Agradecer a Serviu, especialmente a don Marcelo Lobo, su rapidez con que ha ejecutado este levantamiento topográfico. Y por lo tanto, ya vemos que luego pronto vamos a tener las postulaciones de todas las familias que están esperando tener su casa después del terremoto y toda la catástrofe que tuvimos el 27 de febrero. Aquí van a caber los que fueron arrendatarios, los que fueron allegados, que no tenían posibilidad de postular. Aquí hay que recordar que todo este beneficio que otorga el gobierno es un beneficio gratuito para todas estas familias que quedaron prácticamente sin casa después de la catástrofe el 27 de febrero. ¿Esto responde a los carácteres de urgente que le ha dado el gobierno a este tipo de problemas? Bueno, aquí hay una demostración verdadera de que el gobierno se comprometió y como se ha comprometido en todo el país, en todas las zonas desbastadas, este es un compromiso del gobierno y se está cumpliendo. Y se está cumpliendo antes del tiempo que normalmente se producía anteriormente. Así es que agradecer a las gestiones a quienes correspondan, especialmente del mercado del servicio de la provincia de Cunicuán. ¿Los departamentos, casas? Casas. Hasta el momento se piensa solamente en casas. Si fuera necesario y no tuviéramos capacidad para poder incorporar a toda la familia, se estaría estudiando la posibilidad de edificios nuevos, que son unas características bastante distintas a las que existían en este lugar anteriormente. Gracias.